Buenas tardes mis amigos, los saluda Cocinando y más con Don José Y mi otro canal de Todo un Poco con Don José Miren nomás, aquí estamos haciendo los chicharrones de Catán empanizados Que vieron temprano que los estaba ahí empanizando Que los tenía ya listos en la charola Para ponerlos aquí en la friadora Miren nomás, aquí están friando Bien sabrosos, miren nomás Chicharrones de Catán mis amigos Aquí estamos en el patio, miren Aquí están en el patio, que siempre salimos Hacemos la carrita asada, pero ahora vamos a hacer El Catán Y también camarón empanizado Que en un rato más, se los voy a mostrar Aquí estamos en el patio amigos Muchas gracias a todos mis suscriptores Por suscribirse a mi canal, Cocinando y más con Don José Y de Todo un Poco con Don José Ahorita que pongamos los camarones Van a ver también Que se sacan, van a estar fritos Bien sabrosos, muchas gracias mis amigos Suscríbanse y denme like Catán Friando Catancito sabroso Nos vemos en el próximo video Bye, bye